Psst, señoría, ¿se acuerda que en la transición acordamos olvidarnos del pasado, no? No conviene reabrir viejas heridas. Espero que termine pronto con esta pantomima de juicio. Haga el favor de tomar asiento. Hoy tendrá lugar la tercera y última sesión del juicio para determinar quiénes tuvieron la culpa de la guerra civil española. El señor fiscal me ha comunicado que hoy viene muy animado y confiado por las pruebas que lleva. Así que estoy ansioso de poder escucharle. Por favor, ¿podría la fiscalía explicar la trama del golpe de estado? Señoría, más que una trama, hubo varias con vasos comunicantes entre sí que hacía que se entremezclasen. Algunas de ellas con la participación de civiles. La trama monárquica alfonsina fue la central y más importante. Mientras en todos los pueblos de España se festejaba el aprendimiento de la república, un grupo de conspiradores monárquicos preparaba sin demora tumbar el régimen y restaurar la monarquía de Alfonso XIII. José Sanjurjo y Francisco Franco estuvieron tentados a dar un golpe el 14 de abril de 1931. Ese mismo día personalidades como José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera se reunieron para discutir la financiación de un golpe de estado. Sabían que no podrían ganarse el apoyo de las masas y solo pretendían ganar los apoyos necesarios entre políticos, militares y oligarcas adinerados. Luego estaban los monárquicos cardistas, que a los pocos meses de proclamarse la república planearon una insurrección. Terminaron por unirse a la trama alfonsina gracias a las buenas relaciones que mantenían con el general Sanjurjo. También hubo varios intentos de golpe de estado militar puros. Falange también planeó por su cuenta una marcha sobre Madrid, como la que hicieron en Roma los fascistas italianos, pero no pudieron por falta de hombres. Por no hablar de los intentos de golpe de estado blando antes de llegar al poder el Frente Popular. Al final, derechistas civiles y militares de distinto color, laicos, antiliberales, integristas católicos, monárquicos alfonsinos, carlistas y fascistas se unieron en el golpe de estado que aceleró sus preparativos desde febrero de 1936. En aquella época, la mayoría de personas de derechas en España no aceptaban la democracia liberal y la voluntad expresada en las urnas que había dado la victoria al Frente Popular. Y por otro lado, estaban sectores muy reaccionarios del ejército que se creían por encima del poder civil. Como he dicho, la trama monárquica alfonsina, en la que participaban tanto militares como civiles, fue la más importante de todas y tuvo una continuidad desde abril de 1931 hasta julio de 1936. Dentro y fuera de España realizaban gestiones para preparar un golpe, desde recaudar fondos entre aristócratas y otras personas afines, hacer acopio de armas, actividades propagandísticas públicas para crear un ambiente más favorable a un golpe y contactar con oficiales para ver quiénes estarían dispuestos a unirse a un golpe. Tras fracasar la Sanjurjada en agosto de 1932, En 1932, algunos aristócratas conspiradores fueron a visitar a Alfonso XIII en París para obtener su visto bueno para una restauración monárquica y que contribuiese en la búsqueda de financiación. Esto demuestra que sólo un año y medio después de la proclamación de la república, el mismo rey que justificaba su exilio de España por su buena intención de evitar una guerra civil, ya estaba conspirando para un golpe que podría provocar una guerra. En abril de 1934 también se conoce una reunión de Alfonso XIII con Antonio Goico Echea y Juan Ignacio Luca de Tena, propietario y director de la ABC, que no hace más que confirmar que este periódico derechista estaba metido en la trama del golpe. Incluso bajo el gobierno derechista de Leroux, con el apoyo de la CEDA, era necesario seguir preparando el golpe, porque la república en sí misma era revolucionaria. Antonio Goico Echea, uno de los principales conspiradores, fundó para la trama civil del golpe el partido monárquico alfonsino Renovación Española, en febrero de 1933, y se convirtió en su jefe nominal. Este partido sirvió de tapadera para las operaciones clandestinas del golpe de la trama civil. Esto se comprueba, por ejemplo, con una carta de Goico Echea del 18 de febrero de 1933. Cita Imagino a ustedes enterados de la investidura de jefe militar de la organización recibida y aceptada por el general Sanjurjo. Por mi parte, conozco los poderes de que se hallan ustedes en posesión para la realización de determinadas gestiones. La designación no ha podido ser más de mi agrado. Fin de la cita En 1933, ya estaba decidido que Sanjurjo sería el líder militar y José Calvo Sotelo el civil, y aparece el coronel Valentín Galarza como coordinador de las actividades de los civiles y militares. Con el tiempo, el general Emilio Mola se convirtió en el delegado de Sanjurjo, encargado de desarrollar el operativo del golpe de estado, ya que Sanjurjo no podría hacer demasiado desde su exilio en Portugal. En esta época también se fundó la Unión Militar Española, la UME, una organización clandestina que agrupaba militares reaccionarios y que con sus actividades propagandísticas sirvió para ir ampliando el número de conspiradores. Desde su posición de ministro de guerra, en 1935, el líder de la CEDA, Gil Robles, promovió a oficiales conspiradores que le apoyarían en su plan para desmantelar la república desde dentro de las propias instituciones, de forma similar a Hitler en Alemania o a Dolfus en Austria. A mediados de 1935, Franco, nombrado por Gil Robles como jefe del Estado Mayor Central, ya estaba enterado de la UME y de su trama conspirativa. Según la información proporcionada a la Dirección General de Seguridad por el espía Manrique, Franco había expresado que sólo en una situación desesperada el ejército podía lanzarse a dar un golpe de Estado y en tal caso expresó que él estaría dispuesto a encabezarlo. Esto demuestra la falsedad de quienes afirman que Franco no quiso rebelarse contra la república hasta mucho más adelante y demuestra que ya tenía grandes ambiciones de liderazgo político y militar. Tanto al producirse la crisis del gobierno de Leroux en diciembre de 1935, antes de convocarse elecciones, como en febrero de 1936, al conocerse la victoria del Frente Popular, militares y civiles conspiradores como Franco, Van Hul, Gil Robles o Calvo Sotelo presionaron para un golpe de Estado blando autorizado por Manuel Portela y Niceto Alcalá Zamora. Pero, al fracasar en estos intentos, recurrieron al golpe de Estado de toda la vida. Los dirigentes cedistas y monárquicos estaban al tanto de las reuniones de los conspiradores de la trama militar y colaboraron con ellos con fondos, contactos y alentando un ambiente de catastrofismo a través de medios afines y de discursos parlamentarios, además de la promoción de la violencia callejera con falange. Es decir, un aspecto muy importante del golpe en 1936 es que la colaboración entre la trama militar y civil era absoluta y se intensificó tras la victoria frente populista. No se pueden entender los discursos catastrofistas de los partidos de derecha antiliberales, el alarmismo en diarios como el ABC y el debate, o el pistolerismo de falange sin esta conexión entre civiles y militares, ya que era necesario crear un estado de violencia y alarma social que hiciera más aceptable un golpe de Estado y una dictadura. ¿Tiene algo que objetar la defensa? Eh... Me da a mí que en la sesión de hoy la defensa no intervendrá mucho. Bien, pues sigamos. Señoría, a nivel político tuvieron que mantener bastante indefinido el modelo de Estado que saldría de la sublevación porque había sectores muy heterogéneos dentro de los golpistas. El plan era instaurar una dictadura militar provisional fascista por un tiempo indeterminado, con la pretensión entre los alfonsinos de más tarde restaurar la monarquía en la figura de Alfonso XIII o de Juan de Borbón. Por consenso, el general Sanjurjo estaba llamado a convertirse en jefe del Estado o dictador y al frente del gobierno civil estaría José Calvo Sotelo, que ya había articulado por escrito algunas leyes y decretos. Solo fue por el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio y la muerte en un accidente de avión de José Sanjurjo el 20 de julio que el sueño de la restauración monárquica Alfonsina fracasó y el general Francisco Franco pudo rápidamente escalar posiciones entre los militares golpistas y convertirse en su jefe supremo. La prioridad para unir a los contrarrevolucionarios era revertir las leyes religiosas y sociales de la República para contentar a aristócratas, propietarios de tierras, la iglesia, burgueses, los carristas y las derechas católicas antiliberales. Desde las derechas antiliberales despreciaban la política de masas, el acceso a la política de las clases desfavorecidas. Ese era el verdadero problema de fondo que estaba detrás del golpe. Los de siempre se sintieron amenazados por los advenedizos, las clases populares que antes habían estado excluidas de la política y que ahora tenían representantes que alcanzaban posiciones de poder. No hay más que recordar los discursos contra la democracia parlamentaria de los líderes derechistas, como hablamos en la primera sesión. O este mensaje que transmitió a los miembros de la UME el general Mola a finales de 1935 contra las elecciones y el sufragio universal. Cita. Sería un error funesto plantear la batalla a la revolución en el terreno del sufragio y de la actuación legalista. Hay que evitar las elecciones, de las cuales sacarían algunos partidos de izquierda argumentos para intervenir en el gobierno. Nada de turnos ni transacciones. Un corte definitivo, un ataque contrarrevolucionario, a fondo es lo que se impone. La destrucción del régimen político actualmente imperante en España. En el porvenir nunca debe volverse a fundamentar el Estado ni sobre las bases del sufragio inorgánico, ni sobre el sistema de partidos, ni sobre el parlamentarismo infecundo. Fin de la cita. Los preparativos de un golpe de Estado bien preparado, bien organizado, no deben ser baratos. ¿Quién financió el golpe de Estado del 18 de julio? Señoría, el mayor financiador del golpe de Estado fue Juan March, el gran capitalista de España en aquella época. Había hecho su fortuna con operaciones de contrabando marítimo, la especulación de bienes inmuebles, el monopolio por medio de corruptelas de la venta de tabaco en el Marruecos español, la banca y muchos otros negocios. Como siempre, detrás de una gran fortuna hay un crimen. Aparte de por tener una gran fortuna, Juan March fue clave porque disponía de divisas para hacer operaciones en el extranjero. Eso sirvió para comprar mucho material bélico a Italia. De forma premonitoria, el ministro de Hacienda, Jaume Carné, ya dijo sobre Juan March que o la República lo sometía a él, o él sometería a la República. Entre el golpe de Estado y la guerra civil, Juan March proporcionó a los sublevados el equivalente a una cuarta parte de las reservas de oro del Banco de España. Es difícil saber cuán racional era que Juan March pusiera tanto dinero sobre la mesa y quizás se dejó llevar por su posición monárquica y su odio profundo contra la República. Pero de las primeras cosas que hizo Franco el 1 de abril de 1939, al dar por finalizada la guerra, fue firmar una ley para reconocer como deudas del Estado español las contraídas con los bancos de Juan March. Aparte de Juan March, quienes más contribuyeron a la financiación del golpe de Estado fueron los grandes de España, los mayores latifundistas aristócratas de España. Solo hay estimaciones variables del costo total de las operaciones, de las conspiraciones monárquicas entre 1931 y 1936. Pero el camarada Ángel Viñas ha estimado un mínimo del equivalente a 700 millones de euros con los datos que conocemos. Y serían muchos más, seguramente, si tuviésemos más documentación. Si hablásemos de los gastos de los sublevados en la guerra civil, los principales financiadores, aparte de los mencionados, fueron Italia y Alemania, numerosos bancos españoles y de otras partes de Europa, judíos del norte de África, del África español, el multimillonario catalanista conservador Francesc Ambeau, y la petrolera estadounidense Texaco, además de cientos de empresarios y propietarios españoles. La Fiscalía ha acusado a los conspiradores civiles y militares de cometer el delito de traición al confabular con una potencia extranjera, Italia. ¿Qué pruebas tiene al respecto? Muchísimas, señoría. El reputado historiador y camarada Ángel Viñas ha estudiado la cuestión en profundidad. Está, de hecho, entre la lista de fuentes que ha proporcionado su libro ¿Quién quiso la guerra civil? ¡Ese es un propagandista rojo! Lávate la boca antes de hablar del camarada Ángel Viñas. Él sí que va a los archivos y a las fuentes primarias, no como Pein, Moa y demás pseudo-historiadores que siguen blanqueando el franquismo con sus mentiras. ¡Orden! ¡Orden! Le echo una pregunta al fiscal. Quiero ver las evidencias de esa presunta conexión italiana. Señoría, interviniendo en España, Italia ganaba un gobierno amigo con la intención de ayudarles a conseguir una hegemonía italiana sobre el Mediterráneo central y occidental contra Francia y Reino Unido. Lograban extender el modelo de Estado fascista a otros países y de paso ganar dinero. Los contactos entre la Italia fascista y los conspiradores civiles y militares alfonsinos se remontan al menos a 1932, cuando para la Sanjurjada el general español contactó con los italianos para acordar el suministro de ametralladoras. El primer contacto directo de Calvo Sotelo con la Italia fascista ocurrió en febrero de 1933, sin que trascienda muchos detalles de lo conseguido. Pero también en el año 1934 hizo varios viajes a Italia. El primer gran tanto de los sediciosos españoles lo consiguieron el 31 de marzo de 1934, cuando Mussolini en persona firmó un pacto con Goicoechea de renovación española y el general Barrera para que el gobierno italiano se comprometiera a apoyar con dinero, armas y entrenamiento un levantamiento militar. Está explicado esto en el acta oficial del encuentro, tanto en la versión italiana como en la española. Es notable que esto ocurriese antes de la revolución de octubre y bajo un gobierno de derechas. O sea, que el interés en dar un golpe por parte de monárquicos y de fascistas italianos no se debía a la supuesta bolchevización de la izquierda española. El armamento prometido no se entregó nunca porque no había aún un plan concreto para una sublevación, pero el gobierno de Italia les entregó un millón y medio de pesetas, unos 25 millones de euros. A lo largo de 1935, Mussolini siguió autorizando cantidades de dinero nada desdeñables para los golpistas españoles y además cada mes subvencionaban a falange española. Además, tenemos un informe enviado por Goico Echea, también en nombre de la UME, presentando a Mussolini su visión de lo que ocurría en España en verano de 1935. Pero con la victoria del Frente Popular en febrero del 36, los preparativos del golpe se tomaron más en serio. Los facciosos no tenían la urgencia de recibir armetralladoras o armas ligeras porque ya contaban con este tipo de armamento en su arsenal. Lo que no tenían eran armas modernas que les permitiese contar con una ventaja y para eso recurrieron de nuevo a Italia. Los conspiradores querían aviones de guerra para servir de apoyo a las tropas de tierra. Este armamento no saldría gratis y la peseta no era convertible sin autorización oficial, así que los encargados de la operación le solicitaron a Juan March un crédito de medio millón de libras que puso a disposición de los conspiradores en marzo. Así se pudieron iniciar negociaciones con los italianos. Disponemos, como otra evidencia, el informe enviado por Antonio Goico Echea a Mussolini el 14 de junio para informarle de la situación política de España y de las probabilidades de éxito de la sublevación. Pero la mejor evidencia que prueba cómo los conspiradores civiles y militares del golpe de julio cometieron el delito de traición al conspirar con un país extranjero son los contratos firmados por Pedro Sainz Rodríguez el 1 de julio de 1936. Disponemos de las copias en italiano de los contratos que conservó uno de los principales conspiradores, Antonio Goico Echea, con todo el lujo de detalles de los aviones y cazas, armamentos, municiones y otro material bélico que Italia iba a proveer a los sublevados a través de la empresa aeronáutica SIAI para ocultar que un gobierno nacional estaba ayudando a un golpe en un país con el que mantenía relaciones diplomáticas normales. El importe total de los contratos ascendía a 39,3 millones de liras, equivalente a más de 600.000 libras británicas, equivalente también a unos 339 millones de euros de 2010. Señor fiscal, ¿en su opinión cuán importante fue la ayuda internacional para los sublevados? Señoría, fue determinante para su victoria. Los sublevados ya tenían el apoyo de Italia y de Portugal antes del golpe y luego el 25 de julio Franco consiguió el de la Alemania nazi, un apoyo importante además para que Franco se erigiera como líder de la sublevación. Portugal se convirtió en el centro logístico de los sediciosos antes y durante la guerra y desde allí recibían mucho del armamento de Alemania e Italia y además los portugueses dejaron que los rebeldes usaran sus infraestructuras y les dieron créditos. Franco fracasó en conseguir el apoyo de la marina y sin sus barcos no tenían medios propios para transportar al grueso del ejército sublevado y de sus mejores soldados que se encontraban en Marruecos. Fue gracias a los aviones de transporte de Alemania y de Italia que pudieron llevar a cabo el primer puente aéreo a gran escala de la historia con lo que así pudieron transportar el ejército de África a la península. Si el ejército de África se hubiera quedado donde estaba las probabilidades de éxito de los sublevados hubieran quedado muy reducidas. El petróleo de los sublevados tampoco venía caído del cielo porque Alemania e Italia eran países importadores al igual que España. Fue la estadounidense de Texaco dirigida por un fascista quien proveyó la mayoría de los combustibles para los aviones camiones y otros vehículos de los traidores. Al fallar en tomar Madrid en 1936 numerosos oficiales sublevados pensaron que todo había acabado para ellos y solo fue con el envío de soldados italianos y alemanes que pudieron salvar los muebles. Todo eso mientras que ya Reino Unido Francia y otros países habían privado el gobierno legítimo y democrático de la república de la posibilidad de comprar armamento y de financiarse en el extranjero salvo en la URSS. Mientras que los sublevados se estaban financiando a base de muchos créditos internacionales. La Unión Soviética ni pudo ni quiso igualar la ayuda italiana y alemana así que no se puede decir que los sublevados y republicanos estuvieran en igualdad de condiciones en ningún momento. Señoría, me he tomado la molestia de calcular cuántos extranjeros participaron en la guerra civil española o mejor dicho guerra de España por lo importantes que fueron estas intervenciones desde el extranjero. Por orden numérico en importancia participaron 79.000 italianos 78.500 marroquíes 35.000 brigadistas internacionales de varias nacionalidades 19.000 alemanes 10.000 portugueses 2.000 soviéticos 700 irlandeses ultracatólicos y fascistas y 500 franceses de extrema derecha. Más de 220.000 extranjeros participaron en la guerra 37.000 en el bando republicano frente a los 187.000 del bando sulevado y luego tienen la desfachatez de llamarse bando nacional sin esa ayuda internacional hubieran sido aplastados como las cucarachas traidoras que eran pero si los rojos estaban controlados y financiados por una conspiración judeo-masónica y comunista internacional ¿dónde están las pruebas que demuestren esa acusación Tolai? orden haya paz quiero ser bien pensado y bueno pensar que unos que se proclamaban patriotas no conspirarían con una potencia extranjera si no fuera estrictamente necesario quizás para asegurarse una victoria rápida y el menor número de víctimas posible ¿puede ser que los presuntos golpistas no pretendiesen empezar una guerra civil? no señoría eso no es defendible excepto que los conspiradores no contemplaron muchos riesgos no se imaginaban que el gobierno no caería fácilmente y que los obreros se movilizarían rápidamente para defender la república sobreestimaron los apoyos con los que contaban dentro del ejército y de la marina y el apoyo de las masas a una sedición militar pero aún así sí que contemplaban que podía producirse una guerra civil que durase algunas semanas o meses y aunque no lo hubieran hecho eso no les habría exculpado de su responsabilidad en empezar la guerra civil las pruebas irrefutables de que contemplaron una guerra civil y asumieron perfectamente ese riesgo los que se levantaron proclamando que querían salvar España son numerosos testimonios escritos de los militares traidores y los contratos firmados el 1 de julio de 1936 con Italia para que iban a querer los aviones cazas y todo el armamento moderno pedido a Italia si no fuera porque se preparaban para una guerra según el periodista del ABC Luis Bolín que compartió habitación en un hotel de Casablanca con Franco la noche del 18 de julio Franco le dijo que la guerra sería larga y difícil mucho más de los que otros pensaban pero que al final la victoria sería suya incluso si hubiesen mostrado poca resistencia a los izquierdistas los hubieran reprimido y matado en Galicia región sometida desde el principio por los sublevados y que por tanto no era ninguna amenaza mataron a más de 4.000 personas tras la guerra civil entre 1939 y 1945 el régimen franquista ejecutó a 50.000 personas ¿había alguna necesidad de ello? ¿soponían algún peligro? no las pruebas de la voluntad genocida de los sublevados son abundantes tanto antes como durante la guerra en la instrucción de Mola del 25 de abril de 1936 escribía cita se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo que es fuerte y bien organizado desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos sociedades o sindicatos no afectos al movimiento aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas fin de la cita el 30 de junio el general Mola le comunicaba a Franco que debían eliminar los elementos izquierdistas comunistas anarquistas sindicalistas masones etc el bando de proclamación del estado de guerra en Pamplona el 19 de julio decía por parte de Mola cita hay que sembrar el terror hay que dar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros nada de cobardías si vacilamos un momento y no procedemos con la máxima energía no ganamos la partida todo aquel que ampare u oculte un sujeto comunista o del frente popular será pasado por las armas fin de la cita para responder al rumor de la prensa francesa de que Indaliz Quiuprieto iba a negociar con los rebeldes para terminar el conflicto el 31 de julio del 36 Emilio Mola dijo en Radio Pamplona cita parlamentar jamás esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España quiero derrotarlos para imponerles mi voluntad que es la vuestra y para aniquilarlos fin de la cita a su secretario Mola le dijo cita una guerra de esta naturaleza tiene que acabar por el dominio de uno de los dos bandos y por el exterminio absoluto y total del vencido fin de la cita Mola era un monstruo que se atrevía a firmar empezada la guerra cita yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo fin de la cita pero es que no era solo Emilio Mola el resto de militares pensaba exactamente igual al ser presionado por sus aliados internacionales fascistas para ir terminando la guerra en 1937 Franco dijo cita en una guerra civil es preferible una ocupación sistemática del territorio acompañada por una limpieza necesaria a una rápida derrota de los ejércitos enemigos que deje el país infectado de adversarios fin de la cita el general Keipo de Llano el 18 de julio anunció en la radio cita sevillanos la suerte está echada y decidida por nosotros y es inútil que la canalla resista y produzca esa algarabía de gritos y tiros que oís por todas partes tropas del tercio irregulares se encuentran ya camino de sevilla y en cuanto lleguen esos alborotadores serán cazados como alimañas viva España viva la república fin de la cita luego las tropas de Keipo de Llano mataron a más de 12.000 personas en la provincia de sevilla pero bueno supongo que si gritaba viva España y la república eran unos patriotas el 23 de julio de 1936 Keipo de Llano difundió en radio sevilla la siguiente proclama aprobando y alentando las violaciones de mujeres cita nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombre y de paso también a las mujeres después de todo estas comunistas y anarquistas se lo merecen no han estado jugando al amor libre ahora por lo menos sabrán lo que son hombres de verdad no se van a librar por mucho que forcejeen y pataleen fin de la cita el coronel Juan Yahweh en Badajoz con un ejército de legionarios y de regulares marroquíes mató a todos los defensores de Badajoz y llevó a cabo saqueos violaciones y ejecuciones sistemáticas en la plaza de toros de Badajoz mató a unas 4000 personas con ametralladoras en un espectáculo grotesco a un periodista estadounidense Yahweh admitió la matanza así cita claro que les disparamos dijo que esperaba que me llevara 4000 rojos mientras avanzaba la columna contrarreloj o acaso tenía que haberlo soltado en mi retaguardia para que volvieran a hacer roja a Badajoz fin de la cita según recogió el diario de Burgos en octubre de 1937 el carnicero de Badajoz expresó frente a un auditorio entre las risas y aplausos del público cita y al que resista ya sabéis lo que tenéis que hacer a la cárcel o al paredón lo mismo da nosotros nos hemos propuesto redimiros y os redimiremos queráis o no queráis necesitaros no os necesitamos para nada elecciones no volverá a haber jamás ¿para qué queremos vuestros votos? primero vamos a redimir a los del otro lado vamos a imponerles nuestra civilización ya que no quieren por las buenas por las malas venciéndoles de la misma manera que vencimos a los moros cuando se resistían a aceptar nuestras carreteras nuestros médicos y nuestras vacunas nuestra civilización en una palabra fin de la cita Yahweh era un exterminador pero con una actitud paternalista venía a decir que exterminaba por el bien de los españoles en términos relativos los sublevados y Franco asesinaron a muchos más compatriotas que Hitler y Mussolini el único límite a la represión y a las matanzas estaba en la necesidad de mantener el sistema productivo se trataba de cargarse a los antifascistas e izquierdistas más declarados y destruir la esperanza y doblegar la voluntad del resto así se construyó el régimen franquista a base de matar a miles de españoles provocar el exilio de otros miles y condenar a la mayoría al hambre miseria y represión algo que decir la defensa de los acusados ante estas declaraciones que ha aportado el fiscal eso pensaba bien vayamos a los alegatos finales les pido brevedad tiene la palabra el señor fiscal creo que he demostrado sobradamente que la defensa no tiene argumentos para justificar el golpe de estado y la guerra civil que provocaron los golpistas militares y civiles las derechas antiliberales que representaban al viejo orden social de nobles curas y terratenientes además de los capitalistas se levantaron en armas contra un estado republicano y un gobierno socialdemócrata que eran legítimos porque surgieron de la voluntad popular expresada en las urnas la guerra civil no fue inevitable fue el resultado de una conspiración de militares y civiles monárquicos y fascistas ayudados por potencias fascistas extranjeras que no aceptaban el sufragio universal ni aceptaban ceder ni un palmo de su posición socioeconómica privilegiada ni aceptaban una España diferente a la monárquica católica y caciquil si quieres a España no puedes perpetuar ni justificar el exterminio de miles de españoles no puedes traicionar España conspirando con una potencia extranjera no puedes decir que amas a España si te importa un comino las condiciones de vida y los derechos de la mayoría de españoles y más desfavorecidos la mayoría de españoles incluyendo los del bando sublevado salieron perdiendo y solo unos pocos vinculados al poder se enriquecieron y ganaron poder con la guerra los traidores a España triunfaron y tras 40 años de dictadura y más de 40 de democracia ya va siendo hora de que rindan cuentas ante la historia muy bien la defensa puede proceder con su alegato final reconozco que el fiscal es diestro en las palabras como buen propagandista comunista pero eso no cambia que la república no llegó por ningún procedimiento legal ni fue votada en las urnas para sustituir a la monarquía el único régimen legítimo en España los rojos que ahora tanto dan lecciones de democracia estaban en contra de ella lo demostraron bien los socialistas comunistas y demás bárbaros rojos al perder las elecciones de 1933 y montar una sangrienta revolución en octubre de 1934 que no fue más que un ensayo del terror rojo que llegaría en la primavera de 1936 y después del glorioso altamiento nacional su objetivo último siempre fue una dictadura del proletariado y había millones de españoles que no iban a tolerar que eso sucediera porque eso significaba su ruina y muerte para los rojos la república era un proyecto propiedad exclusiva de la izquierda como querían que las derechas se sintieran representadas y se quedasen de brazos cruzados la guerra civil fue culpa de la izquierda por haber excluido a las derechas y atacado a los católicos a los militares a los que daban trabajo a la gente los rojos eran amigos de los separatistas masones y judíos y vendieron la patria a los rusos porque querían sovietizar España atacaban la esencia misma de España y es que España sin la monarquía la fe católica y el espíritu imperial vertebrado por el ejército no es España la primavera trágica del 36 no fue más que la constatación de que querían llevar a cabo una revolución y por culpa de los rojos media España no tuvo más remedio que levantarse porque se resignaba a morir bien pues sabéis que toca ahora ¿verdad? ¡El veredicto! ¡El veredicto! Señor fiscal no me gustan los amigos de los republicanos igual que muchos españoles siento rechazo hacia los separatistas y los comunistas como usted bien dicho juez sabía que en el fondo eras de los míos pero mis simpatías políticas no deben influir en la sentencia de un juicio en un estado de derecho no era un entusiasta de reabrir esta cuestión porque los protagonistas de aquellos hechos llevan mucho tiempo muertos y me parecía innecesario hurgar en las viejas lencillas del pasado pero me equivocaba tenía entendida la guerra civil como una guerra traticida provocada por los extremistas de un lado y otro del espectro político que arrastraron a una mayoría moderada a la peor tragedia de la historia de España pero en vista de las pruebas sólidas que ha portado la fiscalía esa visión ha cambiado la culpa de un crimen la tiene el agresor nunca el agredido no se puede equiparar la víctima con el verdugo de otro modo se está cometiendo una gran injusticia ha quedado probado que la república no fue un régimen ilegítimo sino que surgió de la voluntad popular expresada en unas elecciones municipales planteadas como un plebiscito por monárquicos y republicanos ha quedado probado que el frente popular obtuvo la mayoría absoluta de forma limpia ha quedado probado que pese a todos los tumultos y desórdenes que pudiesen vivirse en la primavera de 1936 no existía una persecución sistemática de los derechistas o católicos ni desde las instituciones ni desde las organizaciones de izquierda ha quedado probado que el asesinato de José Calvo Sotelo no fue un crimen de estado y no influyó ni en la decisión de dar el golpe de estado ni en su fecha ha quedado probado que no hubo ningún plan de revolución comunista en España en 1936 lo que sí que hubo es una campaña de desinformación y de miedo de parte de los militares y civiles que estaban involucrados en los preparativos del golpe de estado para crear un estado de necesidad que justificase la rebelión ha quedado probado que hubo conspiraciones monárquicas antiliberales y fascistas desde que se proclamó la república ha quedado probado que los conspiradores buscaron la ayuda de la Italia fascista y el amparo de Portugal y que la ayuda internacional a los sublevados durante la guerra civil y las trabas a la ayuda exterior que sufrió la república fueron determinantes en la victoria de los rebeldes ya ha quedado probado que los conspiradores eran conscientes de que podían provocar una guerra civil y mostraron una voluntad de exterminar a sus opositores políticos antes y durante la guerra los acusados son responsables directos o indirectos de todas las consecuencias de la guerra civil por todo ello declaro culpables de la guerra civil y de todos los cargos imputados a los militares golpistas civiles potencias extranjeras y organizaciones que participaron en la preparación del golpe y en el apoyo a los sublevados durante la guerra como osas eso no es lo que pactamos en la transición llémenselo que la maldición de franco caiga sobre ti y tu descendencia hoy nos reunimos hoy nos reunimos para emitir el verdicto de un asunto trascendental de la historia de España se trata de cerrar de verdad el capítulo más oscuro de nuestra historia las heridas de la historia no se cierran escondiendo la verdad los españoles y el mundo entero merecen conocerla la política es el arte de construir puentes no abismos hoy condenamos el levantamiento fascista justificado con mentiras que atentó contra la democracia la legalidad y las esperanzas puestas en una España más moderna y más justa condenamos la violencia el odio la opresión el totalitarismo y la intolerancia que en la memoria de las futuras generaciones los conspiradores sean recordados como los mayores traidores de la historia de España no hay cabida para justificar el dolor infringido no hay olvido para la sangre y las lágrimas derramadas pero este no es un juicio para señalar a la derecha a las derechas democráticas les digo ustedes no son herederos de la tiranía fascista ni de sus crímenes solo quienes niegan la mayor y justifican a los golpistas se convierten en sus herederos y en cómplices de sus crímenes no justifiquen a quienes se levantaron contra la voluntad mayoritaria de los españoles no justifiquen a quienes traicionaron a España conspirando con potencias extranjeras no justifiquen a quienes provocaron la matanza de miles de españoles que arruinaron el país durante décadas no deshumanicemos al que piensa diferente que la condena de hoy sea un grito de victoria por la libertad y la tolerancia que de las tenizas de la división surja un nuevo espíritu de fraternidad y amor que las elecciones de nuestra historia guíen a estas y a futuras generaciones para construir una España mejor que las elecciones